el salvador canta después de las fiestas patrias de nuestro querido país en salvador es día lunes de nuevo y a través de canal 8 facebook youtube y spotify estamos listos listos y preparados para iniciar una entrevista más gracias a usted que nos mira en cualquier parte del planeta tierra sintonizando bueno nuestra entrevista en redes sociales ahora tenemos el gusto de tener a una señorita que está siendo bien popular en el país canta bonito sube sus historias y tiene muchos la like y anda en jaripeos en fiestas patronales y hoy la vamos a ver cantar en vivo en nuestro último bloque vamos a platicar con ella que hace y yo sé que esta entrevista le va a gustar mucho a ustedes mis queridos televidentes y mi estimada audiencia señoras y señores como ustedes en el salvador canta gabriel aguilar por favor un aplauso hablando de música con roberto arau creo que sí con el mayor de los gustos gracias por la invitación a ser parte del salvador del salvador canta creo que sí por supuesto es más que un privilegio de estar acá acompañándonos qué tal cómo está gabi le gusta que le digan gabi gabriela como le decían de chiquita a gabi cómo se llama a ver gabriela margarita aguilar gabriela margarita aguilar y si le dice margarita se enterraron si bastante de hecho así me decían en cuando yo estudiaba estaba en primaria pero gabriela margarita pero este es tu segundo nombre sí gabriela margarita sí ok pero está mejor gabriel estamos sí está más más producido y de repente cuando le dicen a uno el nombre que cuando no le gusta no vuelve a ver no y no a mí no me gusta el mío cuál es el suyo jose jose b ok siempre tenemos siempre cuando viene el invitado siempre le preguntamos otro nombre porque nunca gusta a veces uno así por supuesto de hecho en la escuela toda la vida me conocen por margarita margarita sí pero no me gusta prefiero más gabriela pero gabriela el primer nombre gabriela es un nombre como por ejemplo por ejemplo si se llamara erika gabriela a lo mejor el gabriela estaría bien sí 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 no yo de hecho le digo a mi mamá mamá porque me puso margarita no 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 me gusta porque le dicen margarita o hay personas que igual los niños más que todo hacen bullying ok qué tal cómo anda la familia tiene 21 años pero si 21 años y eso de la música la familia de músicos qué onda fíjate que si yo tengo a mi bisabuela bueno ya no un candado en ese medio pero ella canta así que lo heredé de ella ella canta alabanzas y todo y también de hecho tengo un primo que está en una agrupación que se llama la máquina 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 entonces lo heredé de ellos este talento también sí ok y canta sí sí los dos mi abuela mi bisabuela y mi tío gabriela pero está bien pegada en los eventos veo y 21 añitos sí 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 fíjate de que gracias a dios pues se me da la oportunidad de tener mucho trabajo de conocer tanta linda gente en este medio por supuesto que creo que he luchado año tras año gracias a dios mi carrera pues vamos a ir poco a poco mejorando y mejorando cada detalle y darle pues lo mejor al público y cómo comenzó con lo de la carrera artística normalmente siempre les pregunto en la iglesia o la con la familia una de dos si recuerdo que yo en ese entonces la iglesia no la familia si la familia recuerdo que yo tenía cinco años cuando yo empecé eso mi familia siempre pues me dio ese esas ganas esa motivación ese esas ganas de cantar entonces descubrieron ahí mi talento y me fueron ejerciendo poco a poco hasta que estoy donde estoy ahí poco a poco mejorando pues cada detalle pero pero es como cuando no hay una familia músico lo mejor que acompañe al nuevo talento si es como más difícil y es como de tener valor alguien tuvo que haber estado atrás que te dijo gaby tenés que cantar te vamos a llevar a un evento alguien y quien fue ese alguien se me ocurre porque cuando cuando es de familia músico es como que no fácil porque está ese angelito musical que y que te lleva al evento y que te lleva al concierto y que te lleva por aquí pero cuando no está así porque a lo mejor el primo sí pero como que los primos son la familia de mi tía y ahí pero aquí como que no era como que es como que destapar el cascaroncito sí pero quien estuvo ahí echando porras en este caso fue mi mamá y mi tía si ellas fueron las que me dieron ese ese entusiasmo y pues te voy a contar un poco sí bueno iba a prepa recuerdo a prepa tenía quizás cuatro añitos fue el primer concierto de mi vida que tuve ahí y canté una canción que se llama corazón de poeta mi mamá me podía bastante yo recuerdo que pasaba horas aprendiéndome la porque yo creo que de hecho antes cuando estaba de moda novela que se llama la madrastra creo la viste cuál canción era la que estaba creo que el freddy también sin vergüenza por ahí creo que salió la canción de hecho y salió una canción creo que es de laura pausini ayuda niña entonces desde ahí me dijeron ellas yo la verdad si la canté súper chiquitita y estaba en un sillón y grité con todas las ganas no sé ni de dónde salió esa inspiración y pues ahí ya se quedaron en shock la niña sí sí que sí entonces ahí fue ahí ahí fue cuando ellos ya me dieron y pues ahí mi tía me estuvo enseñando bastante porque de hecho cuando yo cantaba no bailaba y cuando bailaba no cantaba entonces ahí fui poco a poco aprendiendo y me enseñaba más que todo cumbia porque mi tía es tiene un sazón que le gustaba andar en fiesta la tía bailarina si la tía bailarina entonces ya de mi mamá también le gustaba ese medio y pues ahí cantaba en la escuela y hacía participaciones que chivo y en el primer concierto donde fue en un colegio que se llama la margarita monjerrico también margarita de casualidad ya era para mí ese colegio entonces desde ahí pues fue mi primer concierto y si de ahí me cambiaron ya a una escuela y recuerdo que a mí me gustaba una canción que se llama no recuerdo su nombre pero es de Gloria Trevi y me sentó el cabello yo me besí de reina vaya vos que sos rebelde como es más esa canción entonces entonces mi mamá me dijo Gaby yo la verdad me siento muy nerviosa porque mi mamá es muy nerviosa vea si me ha apoyado bastante en esto pero ya se pone en mi papel entonces entonces iba a primer grado había un acto cívico por ahí y yo me fui a inscribir sin permiso de nadie siempre fui muy lanzada muy arrebatada y pues ahí fui a cantar y creo que toda la gente se puso igual en shock mi mamá también y ahí fui haciendo pues más más gente más público que me apoyaba los profesores los directores y ahí fui ejerciendo qué chivo y cuáles cuáles son los artistas así que te gustan que femenina fíjate que yo tengo de todo soy variada Shakira Laura Pausini es Elena de todo más que todo también aquí un gran ejemplo que tengo es los grandes artistas que están acá en El Salvador también hay que apoyar lo nuestro por supuesto claro Floris Flores que tiene una gran trayectoria y sí es Gabyardo que en paz descanse el gusanito sí le decían el gusanito sí sí es cierto era muy linda persona sí muy linda no la terminé de conocer pero sí estuve en su empresa ah de verdad sí eventos premier ah de verdad ahí sí de hecho yo ahí estuve con una agrupación que se llama los dinamiteros cantando sí hola sí ahí estuve tres años cantando cumbia sí cantando ala si tenés veintiuno entonces eso fue hace cuatro años tres tres años veintiuno hombre veintitrés a los veinte a los diecinueve dieciocho no 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 perdón fue a los cuatro cuatro años a los dieciséis yo ingresé a dinamiteros estabas chiquita sí sí no porque bueno sí de hecho me cambiaron el cabello para hacerme ver más mayor ya nos están mandando corte Gaby vamos a corte bueno bueno por supuesto vamos a un corte ya regresamos con más estamos platicando con Gaby Aguilar ya volvemos esto es el Salvador Cantar no nos cambie síguenos acompañando por favor continuamos hablando con Gabriela Aguilar Gabriela cantamos una canción ¿cuál? ¿cuál? la que quieras dale ok si una vez sé que te amaba bajo y me arrepiento no espérate pensar no lo puedo cantar yo a ti mujer no hombre una de hombre mujer ok déjame pensar ayuden ayuden niña alguien que ayude una balada no se me ocurre la verdad ay mejor me salve que chico que te dio a Simon un ratito no creo que hay una vez sigamos Gaby contame no ya no quiso cantar ya no quiso cantar si te acordás me avisamos yo sigo vaya este ok te hemos visto cantar en Jaripeos no invitan a cantar a Jaripeos a quien canta mucha balada invitan a cantar a quien canta mucha ranchada o sea que cantas muchos géneros verdad sí en ese aspecto sí trato de ser muy variada ya que el público le gusta pues obvio de todo vea hay que incorporarse en este medio tanto el gusto musical de las personas que lo piden vea entonces ahí me incorporo a bachata baladas cumbias merengue salsa rancheras etcétera de banda que es lo más raro que cantas que por ejemplo vas a un jaripeo que digamos que es como un segmento como muy mira hoy ves que bromea mucho con agropecuario y se me acuerde pero si es un segmento así muy campirano una cosa así se me ocurre entonces que es lo más raro que cantas en una en una en un jaripeo o que te hayan pedido fíjate que hasta el momento no no me han pedido nada no no porque yo ya tengo un repertorio te voy a poner algo por ejemplo para que sepate que te estoy hablando ok espérate y fíjate que yo la tengo en mi playlist porque yo escucho de todo oye pues pon atención a ver si te la podes ok a las 2 ah oye oye a las 3 si no te la podes te ponchamos una jajaja no 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 me la hace jajaja 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 estoy desactualizada jajaja no hombre cual desactualizada estas actualizada estoy de 1900 jajaja ay por dios no 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 nunca la he escuchado cállate mejor gaby nos vamos a ir a una sección que se llama no cover ¿tenes música original? eh no por el momento no pues te cuento cuando la tengas existe esa sim que ellos se encargan de administrar tu música de darla a conocer y de proteger tu música cuando seas y que ya tengas tu música ¿está bien? ah ok vamos a no cover ¿te parece? ok está bien vamos 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 y ahora en el salvador canta no cover presentado por sacini buenas noches buenas noches mi nombre es Víctor Damián Martínez Aguilar trabajo dentro de la composición y dentro de las autorías con un sentido hacia lo social y soy percusionista trabajé en la orquesta sinfónica durante 20 años como percusionista después me retiré y ahora me dedico a la quiropraxia a la medicina natural soy un terapeuta holístico donde está incluido iridología, acupuntura, hierbas, tai chi, artes marciales, quiropraxia y otras materias más psicología transpersonal todo esto dentro de un proyecto de mi vida para ayudarnos en la salud porque en lo personal pues he sido bastante enfermizo y con estas terapias les estoy contando el cuento y ahora yo me dedico a eso y dentro de la cuestión de la música está la composición y está la autoría porque soy miembro fundador de SACIM Ahorita tengo una suma de 8 composiciones que llega a 10 porque he repetido algunas como instrumentales porque son una línea bonita y por ahí andaba un amigo graduado en Berklee y pues le hacemos la UPA para tocar jazz en la batería y yo toco algunos temas de jazz en el piano también estoy estudiando para poder entenderlos mejor para poder hacer mejores arreglos incluso y pues me nació la idea de que mi amigo podía tocar el saxo y pues es una maravilla también escuchar la línea melódica que es de mi inspiración que es una canción, es un bossa nova donde habla de la relación hombre-mujer y que la parte íntima pero bonita ¿verdad? música bonita y él cuando dio la melodía pues la tocó con su gusto, con su estilo con su experiencia porque es un músico muy... me refiero a Yajaciela Rocha, un saludo para él que vive en México, está trabajando en la Universidad de México ahora pero este... entonces todo este proceso de la producción es una cuestión para que hagamos música música original, música original y música bonita lo que sucede es de que las canciones tienen un tema y el tema es el que va a darnos la dirección de lo que queremos decir ¿verdad? si es una canción amorosa, si es una canción para explicar algo que no está funcionando bien y que yo necesito hacerlo cantado o hacerle efectos musicales para que tenga grandiosidad o que tenga tristeza o que tenga majestuosidad que tenga victoria por decir algo o sea que son los diferentes componentes que usamos para que la música a través de los acordes pueda manifestar acompañado de lo que se va uno expresando a través de la letra bueno, la composición original empezó tal vez por los años 80 tenía una... convivía con una persona que estábamos cansados y ella era compositora y pues yo hacía algunos arreglos hice algunos arreglos que por ahí quedaron guardados y ese fue mi indicio porque aparte de eso pues hemos tocado cumbia, merengue, salsa de todo ¿verdad? porque siempre ha habido en el sistema de sobrevivencia incluso en la guerra éramos músicos y no había fiestas y tuvimos que ver la guerra sin fiestas tuvimos que rebuscarnos en otras cosas por ahí más o menos fue cuando empezó la historia de la medicina porque me iba a curar a los niños del mercado a cambio de comida para poder sobrevivir porque música era muy poca la opción por la misma guerra por el estado de sitio y todo eso ¿cuál es la música? pues nada necesitamos que los programadores de radio necesitamos que los locutores ¿verdad? voten toda esa cosa que nosotros le llamamos el malinchismo ¿verdad? porque no hay un apoyo se apoya un montón de música que no llegaría música pues o sea que solo es un sonzonete un patrón rítmico donde las señoritas bailan a través de carros y a través de cadenas hibrillantes y de oro y donde las señoritas son una decoración y empiezan a bailar y a ratito hasta las niñas están haciendo lo mismo los pequeños los de 5 años entonces esa es una cultura que está entrando donde la mujer está perdiendo sus valores donde la mujer no mide sino que pero que la mujer se identifica con estar en medio de los carros y estar en medio de esa música moviendo la cadera pues es una cosa muy personal pero también es necesario que el ministerio de educación que el señor presidente de la república que los maestros se involucren que nadie dice nada por mantener su trabajo y eso es también una falta de respeto hacia nosotros mismos porque hay una gran cantidad de música que no es buena y es un éxito por ellos porque ellos son ellos son los que le falta la cultura si ellos me enfrentan yo voy con mi canción si te la vamos a poner y es mi amigo y me la pone una vez pero nunca más entonces quien es el de la cultura él el locutor claro la música tiene que estar registrada porque de lo contrario yo no puedo tener acceso a la regalía porque cuando el departamento de monitoreo la escucha esta canción ha pegado pero no la tenemos registrada no le puedo dar regalías entonces es muy importante que todos los autores inscriban las canciones al CNR para la parte jurídica y en SACIN para la parte comercial porque somos nosotros los que recaudamos y somos nosotros los que vamos a dar regalías pero si me aparece la canción y genera tanto dinero porque tuvo un éxito ¿verdad? yo no la puedo pagar si no la tiene escrita el amor hoy lo puedo explicar él nace de la nada y me hizo sufrir cuando te vi partir sin mí y me dejaste a solas con el amor el amor es la fuerza de Dios que habita entre nosotros y es la gracia la que nos da la vida y todos nacemos sin pensar aprendí a quererlo y pensé moverlo mover el amor a través del querer gloria para el querer no eras tú el amor era yo explicándome el amor esto fue no cover presentado por SACIN nos vemos la próxima semana con el amor con el amor con el amor Continuamos hablando con Gaby. ¿Te gusta que te digan Gaby o Gabriela? Las dos. ¿Las dos está bien? Sí. Ok, te ponchamos con la anterior, ¿verdad? Sí. Ok. Con la lámpara, ¿así se llama? ¿La lámpara? ¿Así se llama? ¿Te la dejamos de tarea? Ah, ok. Me la voy a prender para la próxima. Ok. Vas a todo el país, ¿verdad? Vas a tocar acá. ¿Es difícil, Gaby, para alguien de 21 años andar en muchos eventos? Sí, es también cuestión de costumbre. Estos son los respetables. Ay, ay, perdón por estar buscando. Creo que es más que todo lo que te apasiona, lo que te gusta. Y creo que para mí no hay un pero. Siempre hay unas ansias de conocer todo el país. Más que todo, cuando algo te gusta, no le hayas un pero. Siempre quieres hacer más, disfrutar con la gente, disfrutar la música, que es lo que más apasiona. Y sí, gracias a Dios se han dado por todos los riconcitos del Salvador y demostrando que en el Salvador sí hay talento. Definitivamente. ¿Hay algún lugar al que no hayas ido y que decís, ojalá me inviten ahí? Porque ves que hay cantantes en todo el país, eventos privados y todo esto. Pero a lo mejor algún colega tuyo ha ido a un lugar y va a decir, qué chivo está ahí, ojalá me inviten un día. Sí, creo que a mí siempre me ha llevado la atención, es el carnaval de San Miguel. Pues le decimos a Don Will. Ya, sí. Decirle, pues. Decirle, Don Will, hágamele. Don Will, hágamele la atenta invitación, por favor, invítenme. Un aplauso para esta. Claro, qué barba. Pero que te invita a cantar, ¿verdad? No a bailar, o sea, te quieres ir a cantar. Sí, sí, a cantar. Y ya va a ser, ¿verdad? Sí, ya casi. Sí, sí. Ajá, entonces, sí, es pues. Es más que un privilegio, también, de hecho, he estado, gracias a Dios, he salido del país. He demostrado, igual que, como te digo, hay talento, hay muchos. Y más que me encanta hacer esa inspiración para los niños, las niñas, jóvenes, que, pues, podemos lograr todo lo que nos proponemos. Y gracias a Dios, pues, he salido hasta, he ido hasta Guatemala, Honduras. Ajá, y gracias a Dios salí el año pasado hasta Italia. También. Sí. ¿Y el país está italiana? No, la verdad me costaba. Sí, de hecho, yo fui... Por lo menos a pedir pizza o una lasaña. Ay, Dios mío, me pasó que yo pedí una hamburguesa, porque igual yo vi el menú, creo que yo solo le hacía esas señas, porque yo no sabía cómo decirle que yo quería una hamburguesa. Y la muchacha igual me seguía la corriente. Te voy a dar recomendación, cuando vayas a un país de turistas, el turista sos vos, vos pedí en tu idioma, ¿me das una pizza? Y yo, más bueno, porque se rebusque, que se rebusque el mesero. Ajá, ella, ella no, no, tampoco no entendía español. Ajá, porque fui a un centro comercial, vea, no sé si ahí, pues, y toman gente igual que no. ¿Y no te diste cuenta que el peperón es el tomate? Ah, no, no. Pasan cosas. No. ¿Y te fue bien en Italia? ¿A qué evento fuiste? Sí, gracias a Dios estuve en Varese y ahí en Milán. ¿Qué evento era? Eran festivales salvadoreños. ¿Sí? ¿Y estuvo chivo? Sí, muy bonito. Buena experiencia. Había mucha gente que estaba de cantar, bailar, pero que sí se tocan y se cantan las músicas, pues, salvadoreñas. ¿Cómo ves a la gente que está, por ejemplo, en Italia, que es Europa? Mira, estar fuera de El Salvador es estar fuera de El Salvador, ya sea que estés en Guate, en Costa Rica, en Centroamérica, en Canadá, Estados Unidos, o igual, Europa. Porque la nostalgia está lejos del país, como que la frontera, el ambiente, el clima, el calorcito, el color, y todo lo que tenemos acá, pues, enamora, ¿va? Y a uno siente aquel poder que está en El Salvador. Sí. Entonces la gente, al estar afuera, siente esa misma necesidad y esa cosa de ver a un salvadoreño cantar. ¿Cómo ves a la gente allá? Te ven con ojos de nostalgia, o sea, admiran, contanos eso, pero esa parte como que del corazón, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, estaba cantando y me admiraba tanta gente cantando, llorando también, y pues, estaba muy sentimental, pero con unas ganas de cantar, que se veía que extrañaba a su país. ¿De verdad? El Salvador, sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues, el calor de la gente de allá, la cultura, la comida, todo muy bonito. Bonito. Sí, los paisajes, todo. ¿Todo? Todo, todo, quedé encantada. ¿Y tomándose fotos también? Sí, también. A cada rato posteaba. Sí, ok. Sí. Qué bien. Sí. Gran experiencia. Una muy, muy, muy buena experiencia. Fíjate que el tiempo es bien corto, ves que ya nos dieron poco tiempo. Contanos cuáles son tus artistas así referentes. ¿Sabes por qué? Porque de repente podemos nosotros decir, ah, bueno, pues a Gaby, si le gusta esta artista, pues ella quiere la música pop. Yo siempre recuerdo toda la experiencia con Marito Rivera, que, mira, yo no sé si me equivoco, pero le he hecho una o dos entrevistas a Marito y en una de esas me contó que a él le gustaba mucho la música rock. Entonces yo de rock a cumbia. Y hay una cosa pero enorme de, ya, en medio, una gran diferencia. Y entonces de repente alguien canta música tropical por negocio y le tiene que ir gustando en el camino, ¿va? Sí. Pero te gusta a vos, de repente, no, fíjate que a mí me gusta, no sé qué género, pero si te gusta, ¿qué? A mí me gusta bastante el pop. Me encanta el pop. Más que todo hay que acoplarse a este medio, ya que la gente igual no va a bailar solo pop, ¿verdad? Sí. Porque hay pop como balada triste y hay pop alegre. Si la gente me pide pues cumbia, pues le canto cumbia, si me pide pop o rock, pues... Pero sí, ¿qué escuchas en tu carro? Pop. Pop. Sí. ¿Tu artista preferido? Dua Lipa. Dua Lipa. ¿Tu artista preferido hombre? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Sí. ¿Tu artista preferido salvadoreño? Artista. Sí, cantante. ¿Mujer, hombre? Mujer y hombre. Ah, ok, es Nori. Nori Flores. Sí. Y Marito. Marito Rivera. Marito Rivera. Sí. Y deberías de grabar una canción con Marito, ¿ah? Sí, por supuesto, encantada. ¿Con zapatos de taco? Sí. Estaría bien. Gaby, ¿cómo ves para adelante? ¿Quieres grabar música? ¿Sí? Sí, la verdad tengo muchos proyectos, de hecho, ya estoy así un poquito de lanzar una música propia, creo que más que encantada y espero que el público le guste y pues voy con todas esas ansias, también se vienen muchos proyectos, por ahí unas sorpresitas también, así que vamos con todo, vamos prosperando, vamos haciendo más música, más coreografías, vea por qué, tanto como yo trato de eso, hacer pues innovar, innovar mucho. ¿Y tienes equipo de bailarines? Sí. Ah, de verdad. Sí. Contanos cómo es el show. Bueno, soy Gabriela Aguilar y grupo Crash, ellos son mis bailarines y pues ahí vamos con todo, también estoy con Gabriela Aguilar y sus bailarinas, vea por si, también les gusta esta opción y más que todo yo trabajo así con Crash, vea, vamos a eventos, a cabalgatas, fiestas patronales, en fiestas privadas, por si les gusta. Ok. Sí, así que ahí vamos con todo. Y si estás en coreografía y todo. Sí, más que todo igual tratamos como siempre de innovar, vea, crear nuevas coreografías, nuevos shows, nueva música reciente, lo que a la gente le gusta y le apasiona. ¿Cuáles están en el top 5 de la música que te piden ahora? Más que todo grupo firme. ¿Y cuál cantas de grupo firme? Ya, supérame, porque yo voy a te olvidé. Y también la del grupo Frontera. ¿Cuántabona quiero ver? Eh... ¡Supérame! Y cantas eso. Sí. No, o sea, no te digo eso así, sino que cantas esas canciones, cantas banda. Sí. Ah, de verdad. Banda, balada, rock, ay, de todo, poco 80, 90. ¿De verdad? Sí. Ok, espérate, me dijiste una, son cinco, a ver. Ah, de banda. Yo, pues las top 5. Una es Supérame. Supérame. ¿De qué dijiste Frontera? ¿Cuál es el de Frontera? Eh, a través del vaso. ¿Cuál es esa? A través del vaso. A través del vaso. No, pero que está el coro, para que uno más se acuerde. No seas así, canta un pedazo. Bueno, es la de... A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Ah, ya sé cuál es, sí, sí, sí. A ver, otra. Es la de... Escribo mensajes todas las noches, pero los borro, pa' quedar en visto, es el mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa, no pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. ¿Y esa es banda? Sí, Grupo Frontera. Wow, estamos atrasados nosotros en este programa. ¿Te faltan dos? Más que todo, eso es lo que la gente pide. Eso es. Sí. Ok. Sí, también, pues, les gusta canciones así, moditas de, por ejemplo, Linel Conde. Mira, y cantar de la Karol G. Sí. ¿Cuál cantas? Tan, 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 tan. Mami. Provenza, también, ajá. Veo que ella ha sacado también mucha música muy bonita, así que la vamos a aprender también, para el gusto del público. Listo. Gaby, redes sociales, porque ya nos tenemos que ir, fíjate. Un poquito más, bien rápido. Sí, muy rápido. Bueno, con gusto, me pueden buscar en redes sociales como Gabriela Aguilar, y en Instagram, Gabriela Aguilar SB. Y en TikTok también, Gabriela Aguilar SB. Así que ahí estamos a sus órdenes, me pueden buscar ahí, para que usted vea un poco de mi contenido, y hacia dónde voy. Listo, Gabriela, nos vemos en la próxima, te deseamos éxitos, acuérdate del sabor, Cata, cuando andes por ahí, mandanos un saludo, no seas así. Gracias. Y aquí estamos siempre apoyándolos a ustedes, te deseamos éxitos, que vuelvas a ir a Europa, que grabes tu disco, que cantes con quién, con Marito Rivera, le vamos a decir Marito, no seas así, y que vayas al carnaval también, y si vas nos contás. Ah, por supuesto, no, más contenta. O nos pones de, ¿cómo se llama? De parte de tu producción, ¿ya? Somos parte de tu rider, nos llevas, y ya, ahí estamos. Con el mayor de los gustos, gracias a ustedes por la invitación, El Salvador Canta, y pues más que agradecida y contenta, gracias por hacerme parte de esto. Gracias por venir. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Sabor Canta, nos vemos, chao. El Salvador Canta, live. Sabor 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 Canta, live. Oh, my love, one way, one way, one way, see it, shoot, 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 train, yeah, heart, one way, take it to the blues. Oh, my love, one way, take it to the blues. Más de una vez he intentado olvidarte, arrancarte para siempre de mí. Y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarte el corazón. Más de una vez sigo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, me mata, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más de una vez te he maldecido tu nombre, y luego digo Dios, perdóname. Cuando te siento estremeceré en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez. Y como siempre sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, me mata, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirán que no, la que siempre tiene listo un beso porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, me mata, aunque a veces te quiera matar. Reconozco que sin ti no vivo, sin ti te muero. Reconozco que sin ti no vivo, sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu sombra. Reconozco que sin ti no vivo, sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu sombra. Reconozco que sin ti no vivo, sigo siendo tu sombra. Stop this, stop this planning, stop this planning, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, I don't need to reason, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, I know what you're thinking, stop this, stop this planning, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking, don't tell me cause it hurts. Hush me, hush me, darlin', hush me, hush me, darlin', hush me, hush, don't tell me cause it hurt Hush me, hush me, darlin', hush me, hush me, darlin', hush me, hush, don't tell me cause it hurt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.